hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal mundo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 9 del campeonato itao 2024 palestino recibirá a la universidad de chile el conjunto tricolor llega a este encuentro tras derrotar 2 a 0 frente a guachipato y se ubica en el puesto número 2 con 17 puntos mientras el romántico viajero viene de igualar 1 a 1 ante coquimunido y se encuentra líder del torneo con 20 unidades en su más reciente historial se llevó la victoria palestino por la mínima diferencia este compromiso está programado para el día domingo 21 de abril a la una de la tarde hora local rafa márquez aparece como el candidato más firme a día de hoy para convertirse en el entrenador del barcelona la próxima temporada su nombre no es nuevo puesto que desde el club ya se deslizó su nombre hace varios meses pero tras la eliminación en la champions league ha regresado de forma absoluta avalado desde los mismos despachos al primer plano cabe resaltar que márquez pudo ser futbolista del real madrid pero acabó convirtiéndose en una de las referencias del barcelona en la primera década de este siglo en su estadía conquistó 12 títulos jugando un total de 283 partidos si te gustó el vídeo apóyame con un like suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo adiós